mis queridos amados hermanos muchas bendiciones hoy les quiero hablar de Yeshua consagra a los primogénitos la primogenitura y espero que usted entienda que es la primogenitura o sea es el líder espiritual del hogar y él nos ha llamado como a esa congregación de los primogénitos y quiero pues ir a muchos escrituras para que usted me comprenda y entienda y póngale mucha atención lo que le voy a tratar de explicar en las en los menos en el menos tiempo posible ahora Yeshua siendo él el primogénito de los primogénitos él es la primicia de las primicias y a la vez él es el sumo sacerdote que presenta las primicias de la cosecha de Elohim comparemos la cebada y el trigo la cebada como ese remanente esa primicia de entre la cosecha la primera la quemadura primera como las 12 tribus los 144.000 y el trigo la iglesia efraín las naciones jacob verdad su pueblo con promesa entre las naciones las multitudes que vemos apocalipsis 7 ahora las 12 tribus esas esa primicia de todo israel que también son partes de las tribus es un 10% es un diezmo verdad es un pequeño un puñadito de una cosecha grande garantiza la cosecha mayor y eso lo entendemos con lo que es la cosecha y como el ojín nos compara en las escrituras ahora israel se le llama a efraín casa del norte es llamado el primogénito los sacerdotes son escogidos como los primogénitos entre todas las tribus de israel primeramente eran se presentaban los primogénitos de las tribus pero cuando ocurre lo de el becerro de oro y él dice quién se pone delante de mí hay unos que se ponen delante de él y él los escoge de entre todos ellos como las primicias que son los sacerdotes los levitas los que enseñan a la multitud verdad ahora ellos son las primicias ahora de todas las tribus pero no quiere decir que las que no son parte de la cosecha quiero que me vaya entendiendo porque estos temas yo lo explicado antes le estoy haciendo como un recuento ahora en vez de las tribus de todas ahora los levitas son esos primogénitos pero vemos también la escritura que es frank es el primogénito ahora vamos como vamos a ver todo esto y esta es la palabra que el haba me ha dado hoy para explicarle apocalipsis 1 5 dice yeshua el testigo fiel el primogénito de los muertos ahora él nos ha llamado a nosotros ser testigos de su verdad cuando él vive en nosotros nosotros ahora somos la luz somos esa sal de la tierra somos esos testigos de su verdad entonces yeshua está en todo es impresionante como desde el principio hasta el final y como el enemigo ha querido dañar todo esto se lo voy a ir mostrando en hebreos 12 23 nos habla de esa congregación de los primogénitos y desde el verso 22 dice sino que os habéis acercado al monte sion a la ciudad del elojín vivo jerusalén la celestial a la compañía de millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscrito en los cielos a elohim el juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a yeshua el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de abel verso 25 escucha mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos entonces jua a través de sus siervos el amonesta no deseches al que habla verso 26 la voz del cual conmovió entonces la tierra pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y como verá no solamente tierra sino también el cielo y dice del 27 al 29 y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tendamos tengamos gratitud y mediante ella escucha bien siendo agradecidos sirvamos a elohim agradándole con temor y reverencia y cómo vamos a caminar en su temor caminando en sus mandamientos no diciendo que fueron abolidos caminando en ellos porque nuestro el ojim es fuego consumidor entonces la persona no que él es gracia y que todo es misericordia él es misericordioso y vamos a ir a ese punto el enemigo siempre ha querido destruir la obra del todopoderoso con sus mentiras mire yo estaba analizando la genealogía de yeshua las promesas y fíjese dice que desde el principio sus promesas son para su pueblo son promesas de bien promesas de restauración promesas de esperanza de resurrección una promesa desde el principio cuando la humanidad cae que era adaníaba ellos pegan él le promete un cordero que vestiría esa vergüenza cuando él sacrifica un cordero inocente ya nos hablaba de que un día había uno que nos iba a vestir que ese pecado iba a ser cubierto esa vergüenza y volveríamos al inicio al principio eso fue lo primero lo segundo que le da es una oportunidad de un segundo adán que es yeshua el segundo adán y le da dos hijos caín y abel pero una vez más satanás actúa sobre caín para matar al primer hijo de la promesa de donde vendría ese mesías y por tanto el ojín no duerme él tiene otro y le da set y set significa sustitución satanás mató al primero fíjense que satanás desde el principio están ahí buscando él no descansa él no descansa ahí está pero el ojín tiene su plan le da otro set por abel y siguen las generaciones de set y de set viene no es el justo en su tiempo y él a la vez tiene tres hijos y le estoy brincando la genealogía si usted la busca la va a mirar pero fíjense que el plan del eterno nunca estaba en caín por eso caín no está no es porque como dicen algunos hijos de la serpiente no es porque él está diciendo de dónde viene la promesa y mire de los tres hijos de los tres hijos de noé él escoge para bendecir a sem maldijo a can y le dijo a fe que que viene siendo pues los extranjeros los gentiles que son hijos de noé también son hermanos pero ellos estarían dentro de las bendiciones de la promesa que fue dada a sem entonces le da esta bendición a sem verdad y de sem viene abraham en abraham él confirma confirma la promesa de abraham a isaac y no a ismael ismael era hijo de abraham pero fíjense de nuevo no es por ismael es por isaac entonces no está en la descendencia de yeshúa ismael está isaac de isaac jacob no es saú pero esaú también era hijo de isaac pero no viene por él tampoco y de jacob vienen los doce hijos escucha los doce hijos de israel los patriarcas entonces de esos doce está jose quien es vendido por sus hermanos va a egipto y tiene dos hijos dos hijos gentiles dos hijos mezclados y de allí jacob que se le cambia el nombre israel los adopta exactamente como si fueran sus mismos hijos y de efraín entonces lo toma para darle la primogenitura porque con efraín se cumpliría la promesa dada de salir de jacob una multitud de naciones de ser como la arena del mar como las estrellas del cielo entonces efraín entonces llega la plenitud de las naciones cuando ellos esa tribu que se le llama efraín pero también era la casa de jerael se lleva las diez otras las diez tribus y por su pecado es esparcida entre todas las naciones pero con una promesa y esa promesa la vemos a través de la escritura una promesa promesa que esperan alcanzar las doce tribus lo que predicaba el misterio de los gentiles que predicaba pablo ahora de jacob verdad isaac de isaac las doce tribus de la tribu judá verdad de judá ahí le voy a mencionar algunos buscando la descendencia de yeshua para probar que viene de la descendencia que viene escucha desde set desde el hijo de noé todo por ahí viene rodando 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 hasta yeshua como una promesa de aquel cordero abaneaba abel caí mata abel satanás mata abel le da otro y va descendiendo escucha y luego judá vos vos el de rud vos isaí isaí david david salomón sorobabel ahí es cuando regresan de babilonia y de ahí bueno toda la descendencia está jose y de jose yeshua y como dice la escritura si estamos en yeshua entonces descendente descendente de abraham somos por isaac usted me está entendiendo su genealogía le estoy dando la genealogía brincada pero la suya también es brincada porque yo no le puedo decir quién era su mamá su abuelo su tatarabuelo pero es lo mismo cuántos años pasaron desde noé hasta yeshua y de yeshua hasta aquí dice que él conoce quiénes son sus ovejas y sus ovejas le conocen a él y si tú has respondido al pastor porque tú también vienes de esa línea de promesa me entiende pero el enemigo quiere destruir al hijo de la promesa lo quiere destruir y va a continuar porque va a levantar a los hijos de caín a los hijos de ismael a los hijos de edom a los que satanás usa porque es hijo porque hacen la voluntad de su padre así como nosotros somos hermanos y somos sus hijos del ojín del altísimo porque hacemos su voluntad ahora el hijo de perdición va a perseguir al hijo de la promesa una vez más y lo está persiguiendo desde hoy le quiere destruir desde el principio usted me está entendiendo su genealogía se la acabo de dar esa es su genealogía si tú eres Israel tú eres descendiente de esa línea ahora si tú eres gentil tiene la promesa de Jafet somos hermanos tiene la promesa de Jafet de abrazarte y tener las bendiciones y lo pacto y dice la escritura y tener mejor nombre si tú abras el pacto si igual el día de reposo si porque uno sabe el Elohim nos revela si somos hijos de Israel el revela y el está revelando y está dando su identidad pero aquel que se considera gentil tiene promesa pero tiene que abrazar al Elohim de Israel y tendrá mejor nombre hay una promesa luz a los gentiles ahora escucha esto él va a conmover cielo y tierra porque el enemigo se va a levantar pero mire que era lo que yo estaba leyendo y me llevó a todo esto y es grandioso porque yo le dije Abba por favor ayúdame a expresar lo que hay en mi mente ahora mismo lo que tú has puesto en mi corazón déjame expresarlo de la manera que ellos lo puedan entender comprender vamos a Lucas capítulo 2 dice aquí en el verso 22 esto en cuanto a Yeshua el primogénito de los primogénitos póngale atención y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torah a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle a al Eterno a Lava verso 23 como está escrito en la ley del Adón aquí te está diciendo que la ley de Elohim de Yahweh es la misma ley de Moisés lo trajeron para cumplir la ley de Moisés que es la misma ley de Elohim aquí te lo está confirmando entonces dice que dice en la ley todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Eterno consagrado y santo y yo quiero que usted se quede con lo de abrir la matriz abrir la matriz quiere decir una virgen cuando da a luz por primera vez quédese con la palabra primogénito matriz y virgen porque la matriz tiene que ver con la consolación con el Espíritu Santo el nuevo nacimiento a través del primogénito de los primogénitos la congregación de los primogénitos a través de Yeshua para cumplir la promesa y aquel que nace de nuevo de una virgen o sea es como como hijos de Sion Sion la virgen Jerusalén la virgen su pueblo es la virgen y usted nace en el Espíritu a través de Yeshua siendo el primogénito de los primogénitos el primogénito de los muertos ahora nacemos de nuevo y somos santos que santos consagrados a Elohim para para que se consagra recuerden la corona el sello del sacerdote consagrado a Yohei Bajé consagrado para él separados para él de la matriz te escogí te hice nacer te formé en el vientre de tu madre yo el que hago engendrar no haré nacer está entendiendo todos estos versos se los estoy poniendo para que se le abra su mente por eso le dije que para mí era como difícil explicarle todo esto porque está ahí lo entiendo pero explicarlo le dije Abba ayúdame hacerle entender al pueblo y le pido al Todopoderoso que usted me entienda lo que le quiero decir y luego dice en el verso 25 y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba escuche escuche la palabra la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él que esperaba él la consolación el Espíritu Santo el Consolador el Ojim Padre de toda consolación el que sea el que sea piada de ti el que tiene misericordia el que te forma en el vientre de tu madre el que te engendra el que te hace nacer el el pueblo de Israel esperaba la consolación y luego que él lo ve dice que se le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte o sea él no iba a morir antes que viese el ungido del Adón y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo ahora eterno Adonai despides a tu siervo en paz me puedo morir ya dijo conforme a tu palabra o sea en el Espíritu le había dicho a él mira tú no vas a morir hasta que tú lo veas y luego él dijo ya cumplí mi misión en esta tierra ya yo vi ahora despídeme en paz porque han visto mis ojos tu salvación salvación es Yeshua mis ojos han visto a Yeshua y dice tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles a Efraín a las multitudes a las naciones y gloria de tu pueblo Israel y luego le dice que José y su madre estaban maravillados de todo de todo lo que se decía de Yeshua escucha y los bendijo Simeón y dijo a su madre María y aquí este está puesto para caída ¿cuántos están cayendo en esa piedra hoy? ¿cuántos? está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel mientras unos caen nosotros nos levantamos de los muertos y para señal que será contradicha y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones y estaba también allí Ana ponle atención Ana profetiza ay no que las mujeres no pueden profetizar porque esta es una profetiza profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer de edad muy avanzada pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad o sea siete añitos solamente permaneció casada pero cuando él muere ¿saben cuántos años tenía en el templo y predicaba y hablaba y profetizaba ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo sirviendo sirviendo escuche para los varones que dicen que las mujeres no pueden profetizar y no pueden hablar sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones está presentándose en la misma hora daba gracias a Elohim y hablaba ahí está ella hablaba no era solamente que estaba ahí en el templo orando sí porque la gente de una vez quiere descalificar a las mujeres ella hablaba a todos a todos los que esperaban la redención entonces las mujeres pueden hablar las mujeres pueden profetizar ella hablaba ella tenía el espíritu ella profetizaba de parte de Elohim y ella lo vio lo esperó y ella le hablaba a los que esperaban la redención la redención así como yo le hablo a los que esperan la redención entonces si usted es mujer no le haga caso cuando los los hombres que el enemigo usa le quieren hacer callar y le buscan versos de la escritura fuera de contexto no le escuche porque usted le busca este verso y de una vez le buscan una explicación no no ella oraba ella estaba dentro del templo ella ayudaba ella limpiaba en el templo no ahí dice que hablaba a todos de la redención y Elohim permitió que estuviese ahí para presenciar esto ahora quiero que se queden con la palabra consolación la palabra consolación el espíritu santo matriz nacimiento de nuevo nacer de nuevo consagrado recuerden cuando la matriz se abre Yeshua se presenta como ese primogénito porque él dice que los primogénitos son de él y lo que me llamó la atención de todo esto como está escrito en la ley fue que yo fui a buscar lo que está escrito en la ley porque usted tiene que ir y mirar qué es lo que dice y por qué se consagraban los primogénitos y dice así Éxodo capítulo 12 y vamos a leer perdón 13 verso 12 al 16 dice dedicarás a Elohim todo aquel que abriere la matriz escucha amado hermano hermana cuando usted nace de nuevo usted nace por la consolación por la misericordia del Elohim usted abre la matriz y sale para ser consagrado a él cuando usted nace de nuevo usted es consagrado a él y usted es un primogénito por eso por eso hay una primicia de cebada y hay un trío todos somos pueblo de él un solo pueblo por eso es que Yeshua es el primogénito de los consagrados de los de la congregación de los primogénitos cuando usted nace de nuevo es consagrado a él ahora dice lo vas a dedicar a todo el que abriera matriz si asimismo el primer nacido de tus animales los machos serán de Elohim más todo primogénito de asno redimirás con un cordero y si no lo redimieras quebrarás su cerviz también redimirás al primogénito de tus hijos y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo ¿qué es esto? le dirás Yahweh nos sacó escucha esto con mano fuerte de Egipto en casa de servidumbre y endureciendo faraón para no dejarnos ir Elohim hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Elohim todo primogénito macho y ese primogénito de los animales que eran los corderos para el pecado para verdad del pueblo representa a Yeshua ese cordero que ellos pusieron en los dinteles usted sabe que representa a Yeshua ese sacrificio que se hizo apuntaba a Yeshua Yeshua es el primogénito de la congregación de los primogénitos el primogénito de los muertos el que te hacen hacer de nuevo el consolador escucha y todo viene o sea es que todo Elohim lo pone como un ejemplo y esto es grandioso porque ya no hay sacrificio por los pecados el sacrificio apuntaba a Yeshua y ya se hizo pero cuando estaban en Egipto él hizo morir a todos estos primogénitos él salvó a los primogénitos de Israel de la muerte por la sangre del cordero como él te salva a ti de la muerte por la sangre del cordero como él te consagra a ti como el primogénito cuando él te saca de la matriz del vientre de tu madre que tú naces como un primogénito de una virgen increíble escucha y dice que esto cuando ellos te preguntaran que tú estás haciendo porque cuando se sacrificaron los corderos los niños el pueblo ¿por qué se hace esto? ah mira porque en Egipto ¿entienden? entonces esto apuntaba a Yeshua y luego dice tú será perdón déjame déjame volver a terminarle en la idea del verso 15 y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Yahweh hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Elohim todo primogénito macho y redimo esta redimir al primogénito de mis hijos entonces escucha los levitas fueron escogidos como primogénitos consagrados Elohim de las tribus luego Efraín en Génesis 48 es escogido como el primogénito porque Efraín saldría de él esta multitud de naciones perdidas pueblos de donde salimos tú y yo los 144.000 son unas primicias de una cosecha grande siendo todos primogénitos la congregación de los primogénitos siendo Yeshua el primogénito de los muertos antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero a través de Yeshua nacemos de nuevo o sea es como que el cuerpo la iglesia es una virgen usted nace del agua y del espíritu de Yeshua por promesa por la palabra dada por la misericordia y por la consolación por eso al Espíritu Santo se le llama el consolador el que te consuela pero para que haya consolación debe haber un arrepentimiento para usted nacer de nuevo tiene que arrepentirse ahora verso 16 dice te será pues escucha esto como una señal señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos la palabra la voluntad el nuevo pacto escrito en tu mente entre tus ojos donde está tu frente ahí consagrado separado tu mano la acción así como el anti-mesías tiene los suyos con el sello en la mano y en la frente lo que ellos van a ejecutar la mano es la ejecución de lo que hay en su mente independientemente de que haya alguna señal está en lo que harán los hijos del enemigo a perseguirte a ti y está en la señal que tú tienes puesto en tu frente consagrado a él nacido de nuevo para él por el primogénito de los primogénitos esto está profundo yo estoy tratando de explicarle como yo mejor pueda ahora vamos a la matriz matriz consolación hay un tema que le amplía un poco más esto y yo le titulé Yahweh padre y madre de toda consolación y qué significa porque él dice que como una madre que como un padre que consuela a su hijo te consolaré en Israel como una madre que no abandona el fruto de su vientre él no te va a abandonar entonces hice esta comparación de cómo nuestro elogín pues nos da tantos ejemplos en la escritura él es tierno contigo como una madre él es como un buen padre entonces fíjense que la consolación es matriz espíritu santo nacer de nuevo consagrado Efraín primogénito cuando tú naces de nuevo eres consagrado por el espíritu santo por la promesa ahora hay muchos hoy que no han nacido de nuevo y cuando ven el tiempo de la maduración del trillo de la tribulación que es donde se trilla el trigo para sacar el grano verdad que la misma escritura dice que la casa de Jacob que la casa de Efraín que las tribus del norte son un hijo no sabio porque hace tiempo hace 13 que no debiera detenerse al mismo punto de nacer entonces él porque prometió no destruirlo le va a permitir el fuego de la prueba para que entonces esos dolores de mujer que da luz esos dolores de parto nazca de nuevo y él a través de esa misericordia por eso que dice en el capítulo 13 o sea que le llegaran dolores de mujer que da luz en el capítulo 14 dice que él va a sanar su rebelión llamará de pura gracia vuélvete a mí deja tu pecado y dice que ya va a dar fruto Efraín fructífero fruto en el mundo las naciones apocalipsis 7 naciones pueblo toda raza lengua y nación wow usted si usted entiende este mensaje usted se va a dar cuenta cuánto cuánto error hay en las enseñanzas de hoy wow cada vez que yo voy estudiando entendiendo estas cosas yo me maravillo de su palabra tan perfecta como cada detalle nos enseña algo entonces es una promesa pero para obtener la promesa para ser consolados hay que arrepentirse para nacer de nuevo hay que nacer de la palabra y del espíritu ¿verdad? entonces la palabra matriz que es Raham Raham misericordia compasión ponga la atención todo lo que significa esta palabra doncella virgen una virgen que da luz un nuevo nacimiento entrañas la conmoción de las entrañas de los hijos te formé en el vientre de tu madre te formé en la matriz te haré nacer de nuevo empiece ahí a caer en todo lo que significa cada vez que la escritura nos dice eso primogénito consagrado para él un pueblo sacerdotal y gente santa consagrados para él limpios purificados santificados santos ustedes son santos justos practican la justicia lavados con la sangre del cordero transformados hijos del Elohim Altísimo primogénitos la congregación de los primogénitos eso es un privilegio eso es un regalo por su misericordia el Elohim de misericordia de consolación el que hace nacer el que engendra el que tiene compasión por su hijo somos consolados por él a través del Espíritu Santo el que le llama el consolador cuando nos arrepentimos nacemos de nuevo y somos esos primogénitos y fíjense que Lucas 2.25 habla que ellos esperaban la consolación de Israel la promesa entonces si usted se va a las escrituras usted se va a fijar que el Elohim escoge hace dos elecciones por separado cuando él toma a los levitas y eso pasó en el tiempo de Moisés que él baja y le dice quien está por el Elohim y se paran los levitas y dice los levitas han mostrado celos yo los escojo como los primogénitos y también la primogenitura a través de Efraín y si usted lo mira doce tribus remanentes cebada doscientos cuarenta y cuatro mil Efraín naciones Israel Jacob las multitudes una sola un solo pueblo dos cosechas una pequeña primera los que maduran primero la cebada y el lino por cierto y la gran multitud todas razas de lengua nación todos ellos forman un solo pueblo una congregación todos usted lo puede poner como Efraín y Judá como Israel y Judá Jacob y Judá Israel y Judá al final somos uno no hay tal cual una iglesia gentil aparte y allá formando ellos su propio Israel no mis hermanos están los hijos de la promesa por Sem por Zed ¿verdad? por Isaac Yeshua y están los hermanos los extranjeros los de Jafet multitud Efraín Efraín multitud de naciones Efraín formó la multitud de las naciones pero son Israel son hijos de esa promesa por Isaac por Seth por Sem no son de Jafet ¿me entiende? los de Jafet vienen siendo los aquellos que a pesar de que vienen de Noé vienen de Noé fíjense y vienen también de la descendencia que trae a Yeshua son hijos también pero ellos obtienen la bendición cuando ellos abrazan el pacto esos son los que la Escritura le llama los extranjeros y yo no creo que el que esté escuchando este mensaje sea parte de los extranjeros yo creo que si usted está escuchando este mensaje usted es hijo de la promesa esos primogénitos consagrados entonces estas cosechas recuerden que Yeshua es el que da el fruto él es que hace crecer ¿verdad? por su palabra los 144.000 son primicias de la cosecha y luego pues Efraín que es el trigo la iglesia de toda raza lengua nación mezclado con los gentiles sacados de allí zarandeados serán zarandeados la casa de Israel será zarandeada y se recoge el trigo en el granero y la cizaña que son los hijos del maligno que son los hijos de maldición aquellos que abandonaron y que no quisieron pues son la cizaña es puesta en el fuego las uvas agrias pisadas en el lagar de la ira de los jim que vemos en la escritura entonces hay un solo pueblo hay una congregación de los primogénitos hay una nación hay un rebaño hay una promesa hay un cumplimiento que tremendo ¿no? entonces ahora para terminar yo creo que usted le ponga atención a estas palabras tan hermosas que los él tiene para ti como pueblo de Israel promesa descendiente de Abraham de Isaac si estás en el Mesías tú eres descendiente de Isaac y de Abraham y ya te expliqué toda la genealogía tuya desde allá arriba brinqué claro bastante pero llegamos ahí ahora eso 34 mire lo que dice del 5 al 7 Yahweh descendió en la nube me llama la atención eso él descendió en la nube si descendió y estuvo allí con él con Moisés proclamando el nombre de Elohim y pasando Elohim por delante de él proclamó Elohim Elohim fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira grande misericordia y verdad mire ponga la atención que tal no son palabras pequeñas escucha fuerte misericordioso piadoso la misericordia es su amor su gracia su bondad cuando él sea piada de ti tiene amor por ti espera tu arrepentimiento para mostrarte esa misericordia y te consuela como un padre que consuela a su hijo que sea piada del hijo de su vientre de su matriz se conmueve sus entrañas por eso dice se conmovieron mis entrañas por Efraín tendré compasión de ti compasivo escucha tardo para la ira grande misericordia o sea él no ha derramado su ira porque él es tardo si él no es que él quiere que se arrepientan pero la gente saben que la mayoría de las personas que quieren que que se van en contra del mensaje de que vienen tiempos de ira y de juicios ellos dicen ah que venga que venga por eso es que la escritura dice para qué tú quieres que venga si tú ni siquiera estás listo cuánta gente hoy no está lista para recibir ese día de la ira no están listos porque no lo creen se burlan y mira lo que dice que guarda misericordia millares que perdona la iniquidad él perdona él tiene misericordia pero él perdona si tú te arrepientes perdona la iniquidad la rebelión y el pecado si tú te arrepientes toda esa misericordia va sobre tu vida y escucha pero él de ningún modo no hay forma ni lo piense de ningún modo tendrá por inocente al malvado al que no se arrepiente él no lo va a tener por inocente olvídese de eso Deuteronomio capítulo 4 vamos a leer del 27 al 31 dice y el ojín os esparcirá entre los pueblos o sea tú estás donde tú estás porque él te esparció y dice y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el ojín esa descendencia tuya que salió de Israel que él te llama y te dice y te da tu identidad él te está diciendo que tú él te esparció o sea él te llevó ahí y que eres poco ese remanente pequeño poco en número los pocos y dice que anteriormente él te esparce pero que tú estabas en la rebeldía y en la ignorancia de los pueblos dice allí serviréis a dioses hechos de manos de hombres de madera de piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen todavía hoy vemos muchas personas que están ahí sirviéndole a esculturas ok y dice verso 29 más más si de allí donde tú estás si tú le buscares a Yahweh tú el ojín si tú le buscares de ahí del país donde tú estás donde quiera que tú te encuentres dice si tú le buscas lo hallarás ¿qué usted tiene que hacer para encontrarlo? buscarlo nadie puede buscar escuchando mensajes de otros usted tiene que buscar a usted usted tiene que consagrarse y buscarle no usted no busca yo voy a buscar yo voy a buscar de Dios déjame empezar a ir a esta iglesia déjame empezar a escuchar no usted tiene que tener una relación con él usted tiene que buscarle no es o sea buscarle no es ir a una iglesia y escuchar lo que dijo el pastor o el cura si usted pertenece a la religión católica no consagrarse buscarle es tocar la puerta decirle enséñame muéstrame límpiame purifícame si tú la buscas si tú la buscas lo encuentras porque él quiere consolarte él quiere darte el espíritu santo él quiere que tú nazcas de nuevo él quiere darte vida eterna si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma entonces fíjese que para buscarlo tiene que ser compasión de todo corazón y de toda alma y dice cuando estuvieras en angustia el tiempo de la angustia viene y te alcanzar en todas estas cosas o sea todas las maldiciones que van a venir y todo el mal si en los postereros días no estamos en los postereros días hoy si tú te volvieras a Yahweh tu Elohim y oyere su voz fíjense que la voz que él te dice que escuché la de él no la del pastor ni la del rabino ni la del maestro entre comillas es la de Elohim y cómo nos habla él a través del hijo antes por los profetas y hoy habla a través del hijo él te quiere hablar y él hace rato que nos habla pero muchos no quieren escuchar su voz y si yo le hablo es porque el hijo habla a través de mí a tu vida entonces la voz del hijo porque tú no escuchas mi voz mi voz y lo que yo pueda pensar no tiene ninguna no puede hacer ningún cambio en tu vida si yo te doy una palabra de él esa palabra es la que entra en tu corazón y tú la abrazas y hace un cambio en ti y dice si tú me buscas de todo corazón y de toda tu alma si tú escuchas la voz de él que está hablando a través de Yeshua el que hace nacer de nuevo el primogénito de los muertos el que da vida dice porque el ojín misericordioso es Yahweh tu ojín no te dejará ni te destruirá escucha ni te va a dejar ni te va a destruir ni se olvidará del pacto que juró a tus padres él va a cumplir el pacto ahora vámonos ahora para terminar al salmo 86 y yo le voy a leer en el salmo 86 esta palabra que dice del verso 11 vamos a leer del 11 al 17 y esa es una oración que tú debes hacer hoy enséñame o el ojín tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre temor mandamientos tema enséñame háblame escucharé tu voz seguiré tu voz no la del maestro no la de los pastores porque muchos pastores es el enemigo el que está hablando y mire te alabaré oh el ojín mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande es grande para conmigo mire ¿sabe lo que se toma? o sea un precio muy alto Yeshua pagó por ti para que tú nazcas de nuevo para él hacerte nacer él te formó en el vientre de tu madre abrirá la matriz y como primogénito consagrado reino de sacerdote y gente santa para nuestro Abba consagrados a él dice esa misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma ¿qué libro? mi alma de las profundidades del Seol por eso Oseas 13 dice que le vendrán dolores como mujer que da luz porque Efraín las diez tribos la iglesia de hoy entre las naciones es un hijo no sabio pero él librará su alma del poder del Seol lo pasará por la tribulación por los dolores de parto pero va a librar su alma no su vida física su alma por eso esta vida se la entregamos a él él nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en su hijo por ahí que nacer del espíritu nacer de nuevo llenarnos de él de su palabra de su verdad practicarle vivirla y dice O Elohim los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí escucha los soberbios se van a levantar contra ti violentos se van a levantar pero tú no le temas a lo que el hombre te puede hacer recuerden el tema no temas témele a Elohim al hombre no le temas qué temor le puedes tener al que puede quitar el cuerpo físico sino al que al que destruye alma pero él va a librar tu alma de las profundidades del Seol aunque los violentos compiden se levanten contra ti busquen tu vida para matarte no temas él está contigo y dice ¿por qué? porque él está contigo mira lo que dice verso 15 más tú Adonai Elohim misericordioso y clemente lento para la ira grande misericordia y verdad mírame él te ve el Roy el Elohim que te ve mírame y ten misericordia de mí da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva te guardará te dará el poder te llenará de su espíritu haz conmigo señal para bien ¿cuál es la señal? la llenura del Espíritu Santo ¿verdad? en tu mente y en tu corazón como señal como leímos anteriormente cuando esa palabra está en tu mente dice tú la pondrás como señal en tu mano y entre tus ojos esa señal de que tú estás en pacto tú empiezas a cumplir los mandamientos entra en sus pactos te fortalece para los días duros para tú perseverar en la fe en la verdad con el poder que él te da para guardarte porque has guardado su palabra él te guardará también dice haz conmigo señal para bien y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú Elohim me ayudaste y me consolaste Elohim de toda consolación Elohim que te guarda que te cuida no te desampara él ha dado una promesa no depende de nosotros sino de su gran misericordia perdonará nuestra rebelión nuestro pecado él nos llevará por angustia él nos probará pero nosotros vivamos una vida de arrepentimiento someternos al todopoderoso al único Elohim verdadero y dejarnos guiar por el camino a la verdad y la vida que es Yeshua escuchar cuando él nos habla ser obediente a la palabra a su verdad hermano se lo digo seriamente hay muchos desviándose hoy escuchando otras voces voces de los demonios escuchemos a Yeshua y dejémonos guiar por él por eso él dice si escucharas mi voz y él habla hoy a través del hijo él habla y él te quiere guiar por el camino correcto él quiere hablar a tu corazón él quiere consolarte en tus momentos de tristeza él quiere ayudarte cuando te pasen situaciones él es el que te ayuda no temas yo te ayudo recuerden el tema si usted no lo ha escuchado vaya escúchenlo no temas yo te ayudo y yo soy tu consolador yo te lleno del espíritu de su palabra para que tú recibas consuelo en el día de la angustia clama a mí y yo te ayudaré amén el eterno les bendiga y yo te ayudo